En primer lugar, me referiré al campo mexicano, que hoy es el sector de la economía mexicana con mayor crecimiento económico. Es también donde vive un tercio de la población nacional y es donde se produce gran parte de los alimentos que consumimos. Sin embargo, sigue siendo uno de los sectores menos favorecidos con la política presupuestal. El campo sigue sufriendo recortes. Los apoyos a los productores no se otorgan a tiempo y no responden a las necesidades estratégicas del sector ni a los ciclos agrícolas. ¿Qué lugar ocupa el campo en las prioridades de este gobierno? Respecto a la segunda dimensión a la que me voy a referir, es en el entorno metropolitano. Como presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en la Cámara de Diputados, vuelvo a ver con preocupación los recortes al Fondo Metropolitano. Entre el año 2015 y el 2017, el gobierno federal ha recortado en más de 7 mil millones de pesos los recursos a este fondo, lo que ha significado prácticamente un recorte del 70%. Para el proyecto de presupuesto del 2018, la historia se repite, pero aún peor se agrava, porque el Fondo Metropolitano se presenta con una reducción del 5% en términos reales con respecto al año anterior. Estamos hablando del proyecto donde menos recursos se han considerado, al menos en una década. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano